Las últimas novelas de Carlos Ruiz Zafón y de Arturo Pérez Reverte, o un TVO de Mortadelo y Filemón, estaban este sábado al alcance de cualquiera que visitara Pedraza. Solo tenían que escanear con sus móviles los grandes carteles con esos títulos que se habían colocado en la Plaza Mayor de la Villa, para comenzar a disfrutarlos. Y es que Amazon celebraba el quinto aniversario del desembarco en España de su tienda de libros electrónicos Kindle, que está revolucionando la forma de consumir lectura. Nosotros desde hace cinco años hemos visto que la transformación está siendo rapidísima. Un ejemplo muy fácil, no te hace nada más falta que subirte a un tren, a un metro o a un avión y contar la cantidad de gente que lleva un libro de papel en las manos o la cantidad de gente que está leyendo ya a través de una tableta, un e-reader o incluso del propio móvil. Sigue creciendo, no tienes, mira, por ejemplo, solo mirando en el catálogo, nosotros lanzamos hace cinco años con un catálogo de libros en español de 22.000. A día de hoy tenemos más de 175.000. Eso significa que más o menos hemos ido añadiendo 600 libros por semana desde hace cinco años ampliándose catálogo. Y ese catálogo se amplía porque cada vez se amplía también el número de lectores que quieren tener acceso a esos libros en este formato. La lectura digital, una de las cosas que ha cambiado más, sobre todo, es la manera de publicar los libros. Entonces, antes efectivamente, cuando uno quería publicar un libro, tenía ya una especie de canal muy determinado, que era ir a un agente, acudir a un editorial, esperar a que te lo publicaran, pero ahora mismo cualquier persona puede publicar su libro y a través de las plataformas de autopublicación, la nuestra se llama KDP, de una manera muy fácil, gratuita, o sea, no tienes nada que perder, lo que haces es que pones tu libro en menos de 48 horas, está a disposición de los lectores en todo el mundo, teniendo en cuenta que normalmente escribimos en castellano, pues eso te abre un potencial enorme. Tú eliges el precio que le pones a tu libro, eliges los países donde lo quieres vender, le das a un botón y empiezas a vender. Y en función del precio que le has puesto, te puedes llevar hasta un 70% de royalties sobre ese precio que tú has elegido. Yo creo que tenemos todavía, hay mucha gente que le falta por incorporarse al maravilloso mundo, que es tener un libro en las manos, y una de las ventajas de la lectura digital precisamente es que la emoción de una buena historia la sigues teniendo, pero es una lectura, digamos, enriquecida, porque hay una serie de funcionalidades que te permiten, por ejemplo, si no sabes qué significa una palabra, pues con poner un dedo encima, el diccionario que está integrado te dice lo que significa, o lo consultas en Wikipedia, o puedes compartir una frase que te ha causado un sentimiento especial con algún amigo a través de redes sociales. Recoger la lectura exactamente en el mismo punto donde la dejaste, empezaste en el Kindle, y sin embargo a la mañana siguiente te tienes que ir al médico, y desde tu móvil puedes acceder exactamente al mismo punto donde dejaste tu lectura la noche anterior, y retomar la historia donde la habías dejado. Entonces yo creo que la lectura digital facilita esa incorporación, porque hace la experiencia de la lectura mucho más agradable y mucho más enriquecida de lo que puede ser anteriormente. Hay un dato que es muy importante, que nosotros vemos, por ejemplo, que cuando tú tienes un Kindle, desde el momento en el que te compras un Kindle, pasas a comprar cuatro veces más libros de los que comprabas antes de tenerlo, tanto en físico como en digital. La actriz Lola Herrera, invitada de excepción en esta fiesta aniversario de Amazon, destacó las ventajas de los libros electrónicos. Yo creo que han elegido este maravilloso pueblo de Pedraza, que esto es una joya, para unir la modernidad, digamos, los adelantos de las lecturas, con no olvidarse de lo que dejamos atrás, que son auténticas joyas, como el pueblo. Pues hay libros que son joyas, solamente olerlos ya es maravilloso, pero no hay que renunciar a subirse a los carros de la modernidad, de lo que va saliendo, y que te va facilitando la vida. No puedes ir con un montón de libros debajo del brazo, pero sí los puedes llevar aquí. Y dependiendo de la vida que tenga cada uno, pues yo creo que el facilitar las cosas, vivimos en un mundo lleno de prisas, y facilitar las cosas es importante. O sea, que yo creo que... Yo voy en el metro y veo a mucha gente, mucha gente sobre todo joven, ¿no?, leyendo en una tableta de estas. O sea, que te quiero decir que yo creo que es una cosa muy importante y muy necesaria, porque hace falta que lea a mucha gente, se lee muy poco, y bueno, que parece un poco frío, ¿no? A mí, como persona mayor que soy, me parece un poco frío, pero yo, por ejemplo, ya tengo un aparatito de estos, y voy a llevármelo de gira, porque tengo la posibilidad de no ir cargada, y sin embargo llevar ahí elementos que puedo consultar. Estoy contenta. En estos cinco años, Amazon Kindle ha incrementado sustancialmente su número de usuarios en España, pero todavía quedan muchos defensores del libro en papel. Prefiero el libro en papel, soy más tradicional. ¿Por qué? No sé, porque me gusta el tacto y, no sé, leerlo directamente de lo que es el libro, de tradicional. He tenido una librería y entonces, pues, la sangre llama. Tampoco es que sea una persona que lea habitualmente, entonces prefiero al final en casa leer con el libro. No sé, que lo saca a la calle, entonces, bueno. Prácticamente todo lo que leo lo leo en digital, salvo libros muy voluminosos, de temas muy específicos, etcétera, sino todo en digital. ¿Y por qué? Bueno, porque te lo puedes llevar a cualquier parte. Puedes llevar varios en el mismo dispositivo. Tienes un acceso muy rápido a todos ellos y luego, además, tú puedes leer en un dispositivo, luego te mueves y lees en tu móvil, luego lees en tu tablet, luego lees en tu PC, con lo cual lo tienes siempre actualizado y los tienes siempre ahí. Y a la hora de luego realizar búsquedas, realizar cualquier tipo de anotación, etcétera, a mí me resulta más cómodo. Lectores digitales o en papel, todos disfrutaron con el atípico decorado que tuvo Pedraza este sábado.